Hola, soy Andrés. El día de hoy vamos a leer un cuento para la hora de los postres de María Dolores Alibés. Espero que te guste. Niñas con trenzas por María Dolores Alibés. Señor director, perdone usted mi atrevimiento. Le escribo aún sabiendo que su periódico no es un consultorio. De todas formas, como mi problema tiene su origen en su diario, me parece lógico planteárselo. Tengo 28 años y soy padre de una niña de 6 que lleva el pelo recogido en dos hermosas trenzas. Trenzas que yo, cada mañana a las 8, rehago todo lo bien que puedo. Cepillar el pelo y trenzarlo no es que resulte muy difícil. No requiere fuerza ni ingenio, solo habilidad y un poco de práctica. Lo malo es que mientras yo la peino, mi hija lee el diario. Papá, ¿qué quiere decir socialdemócrata? Estate quieta, que si no te haré daño. Socialdemócrata, como te digo, es una persona que tiene el pelo muy suave, una persona que no vive sola y ya me doy cuenta de que no lo sabes. Pasa hojas y lee los titulares. ¿Y qué quiere decir presión fiscal? Yo hago un esfuerzo mental y trago saliva. Mira, hija, te lo explico porque esto lo sé muy bien. Voy a ponerte un ejemplo. Supongamos que yo te compro una pelota y en el momento de dártela saco un poco el aire. Te la doy un poco desinflada, ¿comprendes? Comprendo y puedes comprármela ya mismo. Ya encontraré quien me la infle de nuevo. Sigue leyendo y yo solo tengo hecha media trenza. Hay guerras frías y guerras calientes, ¿verdad? Pues hay guerras, hay varios tipos de guerras. Ya veo que no entiendes. ¿Y copyright? ¿Qué significa copyright? Es una palabra inglesa. Eso ya lo sé, pero ¿qué significa, papá? Ah, mira, ya quedó muy bien la trenza. Despisto refiriéndome a la trenza. ¿Pero sabes o no sabes lo que quiere decir copyright? Sí, sí que lo sé. Es un signo de propiedad. Tú pones tu nombre en tus libretas para que todos sepamos que son tuyas. Es algo así. Suspiro y empiezo la segunda trenza. Aún le queda medio periódico. ¿Por qué no juegas con tus manos para desentumecer tus dedos? Le propongo. Cuando termine de leer, papá. ¿Has visto alguna vez un arma estratégica? No, yo no. No me gustan las armas. ¿Qué es el uranio enriquecido? Ah, pues, un señor que se hizo rico en cuatro días. Se me escapa. Papá, no digas tonterías y no me des jalones. Ah, bueno, el uranio es un mineral. Un mineral que para unas cosas funciona bien y para otras no tanto. Es lógico. Pausa para pasar las hojas. Tu pelo huele muy bien, ¿sabes? Huele a romero. No me digas cosas del romero. ¿Qué significa la reestructuración de la economía? Eh, un momento, te lo explico. Veamos. Organizar de nuevo. Eh, distribuir el dinero de otra forma. Mira, por ejemplo, cuando los vecinos cambiamos la portera por el portero electrónico, hicimos una reestructuración de la economía. Comprendo. ¿Y las porteras que pierden su trabajo, cómo hacen para reestructurar su economía? Eh, pues, habrá que preguntárselo. Oye, hace buen día, ¿verdad? Papá, ¿qué son las corrientes vanguardistas? Respiro dos veces largamente para volver a tomar aliento y salir del trance. Eh, pues, los vanguardistas son los artistas de una época que hacen cosas nuevas de verdad y que los demás quisieran copiar, pero no les sale. Y cuando les sale, pues deja de ser vanguardismo. ¿Y qué quiere decir productos adulterados? Pero, hija mía, ¿qué no habrá nada más interesante en el diario? ¿Por qué no miras las páginas de espectáculos? Adulterados viene de adultos, ¿verdad? Eh, es posible. Acabo su trenza a toda prisa y me queda la sensación de que una quedó más floja que la otra. A lo mejor hasta se deshace. La situación que le describo se repite todos los días y cada vez peor, porque mi hija no deja nada sin preguntar. Estoy traumatizado. Un día que la sesión resultó especialmente dura, le propuse que se cortaran las trenzas. Me contestó que sí era mi forma de asumir la paternidad. Señor director, quizás sería conveniente que todos los días salgan con un índice explicativo, digo yo. Comprendo que es una cuestión de difícil arreglo y que la redacción del diario no tiene ninguna culpa. Por otro lado, he contado mi problema porque moralmente me siento obligado a avisarle a otros padres de niñas con trenzas. Muchas gracias. Pues este fue Niñas con trenzas del libro Cuentos para la Hora de los Postres de María Dolores Avilés. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a la campanita, a suscribirte, a la manita feliz y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!